El acuerdo alcanzado por PNVPSE para facilitar gobiernos de coalición supone apartar a E.H. Bildu de enclaves donde ha sido la lista más votada, la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Vitoria. Mayalen Iriarte, candidata de E.H. Bildu a diputada general de Guipúzcoa, Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, buenas tardes. El acuerdo se alcanzó con bastante rapidez. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo valora? Bueno, mire, en primer lugar le diré que nosotras estamos en el mismo lugar que la ciudadanía nos puso el domingo pasado. 15.000 votos por arriba del Partido Nacionalista Vasco y 5 escaños por arriba. El PNV ha perdido las elecciones y el Partido Socialista ha obtenido los peores datos de su historia. Nada está escrito en Guipúzcoa, ya que como todos sabemos, el PP no va a dar nada gratis. Y lo que yo pido a las fuerzas políticas es que atiendan a lo expresado por la ciudadanía el domingo. La gente no quiere que todo siga igual. La gente quiere que E.H. Bildu lidere un gobierno amplio y progresista. Y nosotras seguimos con la mano tendida. La mano está tendida desde el domingo pasado y yo no la he retirado. Lo que hice ayer fue un nuevo emplazamiento porque no quiero que en el futuro de Guipúzcoa, pues quien tenga que decidir algo sea el Partido Popular de Ayuso. Como dice, H. Bildu no cierra la vía de negociación con los partidos que han obtenido representación en la Cámara Foral, excepto el PP, ¿qué respuesta espera? Mire, nosotros tenemos una cosa muy clara, que de lo que se trata en este momento es de responder a las necesidades de la ciudadanía elbuzcoana. Tenemos retos que los anteriores gobiernos no han respondido, retos a los que no se han anticipado. Podemos hablar de crisis climática, podemos hablar del reto demográfico, y nosotros ofrecemos un programa de mínimos para abordar esos problemas sobre el desarrollo del territorio, los cuidados, la promoción de nuestro tejido industrial, vivienda, transporte, eusfera, cultura, política, fiscal, relaciones con el par de euskal herría. Tenemos que hablar de igualdad entre hombres y mujeres. No se puede hacer ya un feminismo paliativo. Tiene que ser un asunto transversal. No podemos estar viendo todos los días semejante violencia contra las mujeres. Queremos hablar de esto, queremos hablar de estos contenidos. Porque, claro, yo esta mañana también leía al señor Rutuza diciendo que no han hablado de contenidos con el PC, que eso es para más adelante. O sea, que estamos hablando de sillas, de reparto de sillas, más que de políticas. Yo creo que la gente nos ha lanzado un mensaje claro y nos han votado por lo que hemos hecho. Y la desacción de la política también crece por esto, por el juego de sillas que mira a los intereses personales y partidistas, más que en hacer políticas para mejorar la vida de la gente. ¿Qué espera del Carrequín Podemos, cuyo papel es decisivo tanto para el PNVPSE como EH Bildu en algunos municipios guipuzcoanos? Bueno, pues del Carrequín Podemos lo que sí he hecho es hablar de contenidos. Nosotros con el Carrequín Podemos hemos hablado de los contenidos a los que me he referido. Hemos hablado de cómo transformar los cuidados, de cómo acompañar a la industria guipuzcoana en la necesaria transformación que tiene que hacer alineada con la crisis climática, de cómo poner en marcha una política fiscal más justa y progresiva. Hemos hablado de eso y estamos de acuerdo en todo eso y vamos a seguir profundizando en esto. Miren, Echeverste ha dicho que con la derecha, ni con la vasca ni con la española, que no va a pactar. Y además, bueno, me vienen a la cabeza unas declaraciones que hizo Ortsuzar hace pocos meses tachando a Podemos como lo peor de la política. Con lo cual, esto parece más de quitar a Euskal Herriotu que de todo lo que nos quieren contar. Con los votos que ha obtenido Bildu en estas últimas elecciones, ¿qué cree que puede pasar en las próximas generales del 23 de julio? Mire, ahora mismo mi única ambición está en conformar un gobierno amplio y progresista que mire a Guipuzcoa para mejorar las vidas de los guipuzcoanos. Y otro tipo de campañas o mensajes, pues creo que no deben de condicionar, lo dicho en las urnas, el 28M, que es que la realidad indú de gobernar y que tiende su mano bajo un programa de mínimos para conformar un gobierno amplio, progresista y liderado por yo misma. Y estoy centrada en eso, ya llegará el 23 de julio. Mayalen Iriarte, candidata de H. Bildu a diputada general de Guipuzcoa, gracias por acercarse a estos micrófonos de Radio 5. Arracha Aldeón, buenas tardes. Gracias a ustedes, Escarri Casco.